El nuevo miembro de la familia Goldin es la planchita Sunbin La plancha Sunbin, la plancha del niño moderno Y ahora con ustedes Una planchita Sorry por las sombras Pero es la emoción del momento Uy, ¿cómo voy a pasar esto? ¿Qué? ¿No se puede pasar? Ahora sí, la planchita La plancha La plancha De la casa Son planchas Son planchas Sunbin La plancha Del niño moderno Mirá, viene con una cosita y todo Qué bonita, ¿no? Compre una nueva plancha Mirá, parece un Fórmula 1 ¿Voy? Wow ¡Suscríbete al canal!